Música Ahorita en la calle esta cabrón Si andas de valiente te traen a la muerte Y quedas en el panteón Todo por andar de muy cabrón Es mejor andar de trucha Porque si no te vuelan la cachucha En un abrir y cerrar de ojos Hay muchos peligrosos en las calles San amañosos viendo cual puto la caga Para darles quebrada En este mundo no vives a la braviada Tienes que cuidarte el pellejo Porque si no eres un pendejo Te dejan el culo abierto y trucha con la gente Que se te queda mirando Como andas de la mirada Puesta la verga pa' pinche leva Cada quien su vida perdida En este mundo no hay ningún angelito Todos somos salditos Soy de pequeños por eso Somos lo que somos Bandilleros Malandros rateros Traicioneros Cuando vives en el guero Ve lo verdadero Tienes amigos No mas enemigos Que te la tiran Que te la rayan Fue fucking chavala Yo vivo en el barrio Y se han escuchado disparos No son de malandros Tienes que andar con cuidado Cuando andes tomados drogados Porque te pueden dejar torturado Amarrado Cuando la andes cagando Mejor llevársela relajado Que ninguna chavala a tu lado Porque puede salir a secado Esto ya no son los tiempos de antes Ya se escuchan todos los días Sirenas, balaceras y riñas Por todas las esquinas Y ahorita anda aumentando mi remar Desde Michoacán Antíbulo con criminal Ya te la sabes carnal Lo que pasa por acá Pura rica loca de la chompa Compa Saquen la mota Error en la chora Para ponernos locos Todas las horas Hasta quedar sin saliva Irnos para arriba Con la tela verde fina Ya que Mari Es la que nos trae locos Por traer los ojos rojos Y anda bien perezosos Si no Como se hace En el comienzo No se yo que Como viven pocos Una vida de locos Ha 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 ha